¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Cuanca y en esta ocasión os voy a enseñar un ejercicio que se está haciendo muy popular para los bíceps. Estoy hablando de la 21, así que lo único que vamos a necesitar es una barra larga y un par de discos de poco peso. Eso sí, recuerda que este va a ser un ejercicio de resistencia y no de fuerza. Así que si estás preparado, comenzamos. El ejercicio del 21 tiene tres movimientos. El primero es, sujetamos bien la barra, los brazos bien extendidos y los subimos hasta aquí, a mitad de camino. Y contamos siete repeticiones. Ya hemos hecho dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Una vez que has llegado a las siete, subes hasta la altura del pecho, aquí junto a los hombros, y bajas hasta la mitad. Vuelves a subir y contamos otras siete repeticiones. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ya llevamos catorce repeticiones, falta el tercer movimiento y con esto ajustamos las veintiuna. Volvemos al primer movimiento, en la fase inicial, y subimos todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Con esto ya podemos descansar un momento y ya hemos completado una serie. Como os he dicho, este es un ejercicio más que todo de resistencia para los bíceps. Así que no hace falta que lo carguéis con mucho peso, ya que son veintiuna repeticiones y esto lo que hace es desgastar un poco el músculo. Y por eso es que es tan popular, porque esto también está perfecto para definirlo más que todo. Así que empecéis con poco peso y luego, si queréis, hacéis unas tres series y por cada serie aumentáis de uno a dos kilos. Esa es la mejor manera de hacer este excelente ejercicio para los bíceps.